Hoy sin duda es un gran día, orgullosos, orgullosas por ser una generación que puede decir con mucha propiedad que luchó contra todo, inclusive con una pandemia. Que ha dejado buenos y malos momentos, momentos inolvidables con la familia o la repentina partida de un pedazo de vuestros corazones. Por esta y muchas razones podrán decir, somos la generación que venció, aunque sea por un instante, al COVID-19. Precisamente hoy obtienen este instante que tan merecido tienen. Hoy despedimos una nueva generación de alumnos y alumnas del Liceo Bicentenario Técnico Profesional Alonso de Ercilla y Zúñiga. Al ingresar sus aulas y recibir sus licencias de enseñanza media, podemos decir con orgullo que han logrado un objetivo de muchos que vendrán. Autoridades presentes, invitados especiales, docentes, asistentes de la educación, estimados alumnos y alumnas que hoy egresan, apoderados y apoderadas, le damos la más cordial bienvenida. El camino no ha sido fácil, pero esta licenciatura resulta un hazaña, porque sucede una vez en la vida y con una cuota de sacrificio que solo ustedes y sus familias conocen. Es la suma de historias individuales, de equivocaciones, pero también de aciertos, de sueños para lograr el tan valorado crecimiento académico y, por sobre todo, personal. Todo esto que transita entre la gloria y la convicción, de haber elegido el camino correcto, es un momento único, irrepetible, donde las palabras quedan en el linte de no saber qué decir. Solo la emoción habla por ustedes. Es la instancia donde pasado y presente se fusionan en un abrazo de agradecimiento mutuo. Porque si bien nuestra vocación como integrantes de esta comunidad es motivarlos, motivarlas, para que se propongan metas altas, para que sus padres, sus familias y ustedes mismos se sientan más orgullosos. Nosotros, nosotras, al mismo tiempo nos nutrimos de sus ideas, sueños y anhelos. Para dar inicio a esta ceremonia, escucharemos nuestro himno padre. ¡Gracias! 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 que una tumba será de los libres, fue el asilo contra la opresión. Que una tumba será de los libres, fue el asilo contra la opresión. Que una tumba será de los libres, fue el asilo contra la opresión. En nombre de la comunidad escolar, el director del establecimiento, don Mario Contreras Cerón, entregará un mensaje de despedida a la generación que hoy egresa. Alcalde de nuestra comuna, don Jorge Rado Nechibarra, concejales de la Ilustre Municipalidad de Cañete, don Cristian Medina, don Adrián Pideros, señora Verónica Sandoval, don Manuel Marileo, señora Pamela Salgado, don Luis Mendoza, director comunal de Educación, don Juan Bravo Toro, coordinadora regional de Educación Media, técnico profesional, la señora Janet Pino Cuevas, directora provincial de Educación, Marisol Concha Saavedra, equipo directivo y de gestión, comunidad educativa, centro general de padres y apoderados, amigos y amigas, alumnas y alumnos, promoción año 2020. Doy a cada uno de ustedes la más sincera y cálida bienvenida a este acto solemne de licenciatura de nuestros cuartos medios, generación 2020. Es una gran oportunidad para celebrar el egreso de nuestros estudiantes, a pesar del tiempo de contingencia sanitaria que vive nuestra comuna y nuestro país, que no nos impide poder realizar por esta vía esta ceremonia. Agradecer a los padres y apoderados por la confianza entregada a esta institución para que educara y formara a sus hijos. A los profesores que día a día, con perseverancia y alegría y vocación, fueron enseñando y dirigiendo su aprendizaje. También los inspectores, profesionales de apoyo, personal administrativo, asistentes de la educación y los tíos, como le dicen con cariño a nuestros jóvenes, gracias por su compromiso con nuestro establecimiento. A ustedes, alumnos y alumnas, por haber sido permeables y capaces de recibir el sello de nuestro colegio, haciendo suyos los valores que nuestro proyecto educativo institucional tiene insertos. Estimados estudiantes, hoy es sin duda un día especial. Son la primera generación que se licencia en pandemia. Cien años que como nación no vivíamos esto. Hubiésemos querido que fuese presencial. Pero lo importante es que estos momentos se registrarán en los videos, en los WhatsApp, en Instagram, en las redes sociales, de manera inmortal. No olviden, lo más importante, disfrutar este momento en el sentido, es el que sella una parte de sus vidas y abre otras puertas para sus proyectos personales. Hoy se gradúan y ya están listos para cruzar el próximo umbral de la historia de su vida, que pueden tomar decisiones para su propio desarrollo y felicidad. Hoy simbolizamos en esta ceremonia la certificación de haber terminado un proceso de aprendizaje y de madurez. Desde que eran muy jovencitos hasta hoy, en que se empinan a convertirse en hombres y mujeres responsables de su destino. Hoy se gradúan y este acto está diciendo a sus padres que ya son jóvenes adultos, que ya cuentan con las herramientas básicas para ser independientes y autónomos y responsables, gracias precisamente al esfuerzo, amor y sacrificio de sus familias y estos humildes servidores de la educación. Estimados padres, gracias por habernos dado la posibilidad de colaborar con ustedes en la tarea formadora de sus hijos. Hoy se despide definitivamente del liceo, su liceo y centenario técnico-profesional Alonso del Cidizúñiga, conocido por la comunidad cañetina como el PP, que se constituyó prácticamente en su segundo cargo. Y como éste siempre estará con sus puertas abiertas para ustedes, nuestros alumnos y nuestros alumnos. Hoy nos dejan, pero se quedan. Les tendremos presente, recordándoles con afecto, respeto y admiración por lo que son y llegarán a ser. Jóvenes, recuerden siempre, en la vida uno tiene que mirar en cinco dimensiones. Adelante para saber a dónde vas. Atrás para saber de dónde vienes. Abajo para no pisar a nadie. Al costado para saber quiénes te apoyan en los momentos difíciles. Arriba, para tener presente que siempre hay alguien que nos ve, nos cuida y nos protege. Muchas gracias, muchas bendiciones para todos ustedes. Ha llegado un momento importante en la vida de nuestros alumnos y alumnas que egresan. Recibir su licencia de enseñanza media. Las oportunidades no siempre se presentan. El verdadero secreto es tener la inteligencia y voluntad para saber aprovecharlas en el momento propicio y emprender el vuelo propio. A continuación, reciben su licencia de manera virtual los alumnos y alumnas del cuarto año A Contabilidad, con su profesor jefe, señor Gonzalo Miranda Navarrete. Cuarto año A. Profesor jefe, Gonzalo Miranda Navarrete. Reciben sus licencias los siguientes alumnos. Caterin Monserrat Aedo Alian. Francisca Javiera Almonasib Cayumán. Fernanda Carolina Aniñir Paz. Daniel Ignacio Antilao Yanquileo. Daphne Novellia Campos Baeza. Darlene Danitza Cayupán Salamanca. Janis Valentina Chávez Cañumán. Caterin Elena Sifuentes Coñuel. Daniel Ignacio Fernández Bastías. Camilo Ignacio Fernández Jaramillo. Denise Juliana Giacomozzi García. Diego Rolando Hernández Contreras. Rodrigo Andrés Herrera Soto. Rodrigo Andrés Herrera Soto. Benjamín Ignacio Maril Flores. Benjamin Ignacio Maril Flores. Roxana Denise Newey Maricura. Jonathan Edgardo Paine Rivera. Maura Belén Pedrero Zúñiga. Oscar Isidro Polma Maricura. Catalina Rebolledo Valenzuela. Dacne Macarena Riffo Ramírez. Alexandra Lisbeth Saavedra Baeza. Jairo Hernán Sánchez Juanillo. Brian Armando Sandoval Vilunir. Saray Elifax Solar Ferreira. Diana Solange Velázquez Cofré. Fernanda del Carmen Zambrano Urra. El premio a mejor rendimiento se entrega al alumno o alumna que se ha distinguido por haber obtenido el mejor promedio de primero a cuarto medio y que también se destacó por su asistencia. participación, presentación personal, trabajo en equipo, disposición al trabajo, conducta, emprendimiento, responsabilidad, respeto y su proyección de futuro. El premio recae en la alumna. Dacne Macarena Riffo Ramírez. A continuación, reciben su licencia de manera virtual los alumnos y alumnas del cuarto año B, especialidad Gastronomía, con su profesora jefe, señorita Jimena Moris Muñoz. Reciben sus licencias los siguientes alumnos. José Miguel Alcapan Coronado. Berta Inés Arriagada Escobar. Kevin Yarnel Carrasco Ortega. Estefanía Alexandra Castillo Pavés. Jessica Celeste Sid Albornoz. Marcelo Alexis Fica Poblete. Viviana Andrea Fuentes Maricura. Krishna Sigrid Hidalgo Peña. Natalia Fernanda Huayquipán Paine. Cassandra Huayquipán Pavés. Alejandro Wenuán Huayquipán. Demis Alfredo Jara Sarabia. Felipe Anthony Loyola Payalí. Katerin Paola Luengo Mardones. Katia Isidora Manríquez Aguayo. Martina Francini Millaur Ramírez. Romilo Ignacio Monsalves Parra. Rosa Xiomara Neira Muñoz. Cristóbal Juan Pablo Oñate Carrillo. Karina Estela Pilquimán Huichacura. Melisa Soledad Ramírez Rivera. Ana Fiorella Tello Soto. Constanza Anasol Llévenes Riquelme. En este curso, el premio al mejor rendimiento de primero a cuarto medio ha recaído en la alumna. Berta Inés Arriagada Escobar. A continuación, reciben su licencia de manera virtual los alumnos y alumnas del cuarto año C, especialidad Atención de Pármulos, con su profesora jefe, señorita Marjolet Guanteante Villagra. Se licencian las siguientes alumnas. Fabiola Andrea Aguilera Medina. Catalina Isabel Alarcón Vargas. Nadia Monserrat Altamirano Orellana. Joana Belén Barrientos Lagos. Constanza Soledad Burgos Martínez. Alison Deyanira Bustos Monsalves. Camila Yamilet Carrillo Aguayo. Valentina Alejandra Carrillo García. Ignacia Anaís Castillo Escobar. Belén Andrea Castro Calvullanca. Camila Andrea Castro Martínez. Joana Nicol Chanqueo Alarcón. Susana del Pilar Durán Aguayo. Alexia Andrea Fuentes Apablaza. Cristina Daniela Garrido Antilao. Javiera Francisca Guaiquil Alcamán. Yanira Beatriz Ibarra Martínez. Francesca Omaida Leal Nahuel Wal. Lisette Amanda Yanquileo Jara. James Martínez Mohor. Rocío María José Muñoz Saez. Fabiola Edith Neculqueo Altamirano. Melanie Samira Rebolledo Durán. Brenda Yuyunis Ríos Lara. Francisca Antonia Rojas Calvullanca. Catalina Inés Salazar Herrera. Caterin Nicole Salazar Rivera. Karina Aileen Valeria Aniñir. Emi Macarena Béjar Yevi. Omaida Constanza Vergara Garrido. Brenda Aileen Zúñiga Herrera. En este curso, el premio al mejor rendimiento de primero a cuarto medio ha recaído en la alumna. Rocío María José Muñoz Saez. A continuación, reciben su licencia de manera virtual los alumnos y alumnas del cuarto año de Especialidad Agropecuaria, con su profesora jefe, señora Sandra Ulloa Risco. Se licencian los siguientes alumnos. Emerson Fabián Acevedo Neira. Nicolandrea Aguilera Carrillo. Sebastián Álvarez Sangüesa. Cristian Jeremías Becas Delgado. Carlos Matías Buchacura Paine. Constanza Hermosilla Toledo. Karina Andrea Guayquipán Pavés. Leandro Arsenio Wenchuñir Ancalao. Bayron Sebastián Wenuan Posa. Alexipriano Macheo Neira. Darío Alexander Macay Arias. Nicolás Antonio Márquez Guzmán. José Ignacio Mella Neira. Belén Anaís Molina Araya. Neuen Aucán Navarro Pilquimán. Belén Macarena Ortiz González. Jesús Antonio Quevedo Caullán. Jerica Deniz Ríos Manríquez. Sadoque Jeremías Salgado Matamala. Catalina Belén Vidal Hermosilla. En este curso, el premio a mejor rendimiento de primero a cuarto medio ha recaído en el alumno. Cristian Jeremías Becas Delgado. A continuación, reciben su licencia de manera virtual los alumnos y alumnas del cuarto año E, con su profesor jefe, señor Paulo Soto Muñoz. Cuarto año E, profesor jefe Paulo Soto Muñoz. Se licencian los siguientes alumnos. Yuridia Samari Aniñir Contreras. Paula Constanza Antipil Salgado. Jason Antonio Baeza Rivas. Yesenia Solange Barriga Alvial. Patricio Andrés Beltrán Arrepol. Yesenia Belén Catrileo Millabur. Betsabet Macarena Garrido Luengo. Yislein Javiera Jara Marabolí. Alexander Edgar Lara Marileo. Samir Guillermo Andrés Medina Rifo. Juan Emilio Melita Pavés. Bellanida del Pilar Mesa Cabeza. Cristóbal Danilo Nahuelqueo Marilao. Darlene Yanitza Neira Oñate. Nicolás Osvaldo Opaso Martínez. Nicolás Ignacio Ormeño Ríos. Alejandra Patricia Pavés Mariñán. Damari Anaís Pavés Urra. Catalina Belén Peña Peña Peña. María Bristela Forma Antimán. Montserrat Andrea Quintre Quintre. Bárbara Andrea Ramírez Curín. Cristóbal Alonso Retamal Cáceres. Arlen Camila Salgado Aguilera. Tabita Andrea Sandoval Sea. Estefanía Valenzuela Valenzuela. En este curso, el premio al mejor rendimiento de primero a cuarto medio ha recaído en la alumna. Arlen Camila Salgado Aguilera. Con música he bailado, he llorado, he reído, he recordado, he besado, he amado. Con música he vivido. Las artes han sido desde siempre uno de nuestros sellos como institución, destacando en diferentes estilos y disciplinas. En esta ocasión, el profesor Héctor Molina Díaz, junto a los alumnos y alumnas del taller de cuerda, nos deleitarán con su repertorio. El profesor Héctor Molina Díaz, junto a los alumnos y alumnas del taller de cuerda, nos deleitarán con su repertorio. El profesor Héctor Molina Díaz, junto a los alumnos y alumnas del taller de cuerda, nos deleitarán con su repertorio. El profesor Héctor Molina Díaz, junto a los alumnos y alumnas del taller de cuerda, nos deleitarán con su repertorio. El profesor Héctor Molina Díaz, junto a los alumnos y alumnas del taller de cuerda, nos deleitarán con su repertorio. El profesor Héctor Molina Díaz, junto a los alumnos y alumnas del taller de cuerda, nos deleitarán con su repertorio. También expresará unas palabras la profesora jefa del cuarto D, señora Sandra Ulloa Rizzo. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se adquiere debajo del cielo, tiene su hora. Eclesiasté 3. Buenos días, autoridades que nos acompañan. Director de nuestro liceo, señor Mario Montenegre Cerón. Cuerpo directivo, profesoras, profesores, asistentes de la educación, padres y amoderados, alumnos y alumnas que egresan. A los cuartos medios, generación 2020, especialidad D, agropecuaria, contabilidad, gastronomía y atención de párbaros. Cómo expresar en nuestras palabras nuestro sentido. El tiempo pasó sin darnos cuenta. Fueron cuatro años de dura labor, la que hoy entrega sus frutos. Al inicio de este proceso, muchos se preguntaban cuántos a cuartos llegarán. En nuestro corazón deseábamos poder finalizar con todos. Algunos, sin embargo, quedaron en el camino. Otros decidieron un destino diferente. Y aquí hoy están ustedes, los que esta etapa han podido completar. Los que llegaron a la meta, con sacrificio y esfuerzo. Una generación que, pese a los movimientos sociales y la pandemia, no renunció a sus sueños. No frustró sus metas. Y a pesar de todo, siguió adelante. Recuerdo el primer día de clases. Imaginaba lo difícil que era para ustedes empezar con este nuevo proceso. Sus miedos e inseguridades les hacían dudar. Pero de a poco fueron ganando confianza e identificándose con esta nueva institución que terminó siendo su segundo hogar. Este sentimiento se reafirmó cuando ingresaron a sus especialidades. ¿Quién no vio esas hermosas acelgas y lechugas que simpáticos alumnos ofrecían? ¿O esos aromas que hacían imaginar y antojarse con lo que en la cocina gastronomía preparaban? Los números, formularios y cálculos para contabilidad fueron su compañía. Y cómo olvidar los cantos y rondas de nuestras parvulitas, que con su energía nos transportaban a recuerdos de nuestra infancia. No todo fue estudio. Las actividades extraescolares fueron otro medio muy importante, donde sus habilidades y talentos no se hicieron esperar. Y fue un medio para destacar y sobresalir, ya sea a nivel escolar, comunal, provincial, regional e incluso nacional e internacional. Se agradece por su garra y compromiso a cada uno de estos alumnos que representaron y nos hicieron a la comunidad escolar. Como profesores jefes, comenzamos junto a ustedes esta nueva etapa, la cual no estuvo exenta de encuentros y desencuentros. Se crearon amistades y inamistades, pero de todos salieron adelante. Algunos escucharon los consejos u orientaciones, tanto de sus profesoras o profesores jefes o de profesores de asignatura. Muchos otros confiaron en sus queridos inspectores, que siempre estaban en el pasillo para atenderles una mano. Tanto para calmar dolores físicos como los del corazón. Cuántas conversaciones quedarán en los pasillos, el patio, la sala de clases, biblioteca, sala de tuté, orientación, en algunas ocasiones la oficina del director, o la tan amada por algunos, oficina del inspector general. Algunas de estas conversaciones se olvidarán y otras les acompañarán para siempre, como ejemplos o anécdotas para sus hijos y nietos. Aquí aprendieron a compartir y resolver problemas y obstáculos que les preparan para la vida futura. Sabemos que no pudimos entregarles todo lo que correspondía. El tiempo, las movilizaciones, ya sea de profesores o movimientos sociales, y la tan odiada pandemia, jugaron en contra para entregarles al máximo aquello que deberían aprender. Hoy el futuro es incierto, pero aquellos que persistan serán los que triunfen en la vida, porque el futuro es de aquellos que luchan a pesar de la adversidad para conseguir sus metas y el camino es largo y deben continuar. Ustedes son los labradores de su futuro, son los que deben y pueden decidir por sí mismos hasta dónde llegar. Háganse responsables de sus actos y dichos, y cuando se equivoquen, tengan el valor de reconocerlo y cambiar. Sean justos, es decir, ecuánime, equitativo, imparcial o razonable. Cualidades difíciles, pero no imposibles de lograr. Cuando pidan por sus derechos, recuerden que van acompañados también de deberes, ya que esa es la ley de la vida. Deben luchar por la libertad, pero también ésta termina cuando se pasa a llevar la libertad de los demás. El apóstol Pablo dice, todo me es ilícito, mas no todo me conviene. Es decir, puedo hacer lo que quiera, pero no todo lo que hago puede ser lo correcto para seguir. No pueden cambiar su pasado, pero sí vuestro futuro. Y de ustedes depende lo que quieran lograr para vuestro bienestar personal y familiar. Aprovechen su tiempo, ya que éste no vuelve atrás. Solo puede volver el arrepentimiento de no haber hecho bien las cosas que ya no se pueden cambiar. Por eso, vivan su vida como si fuera el último de su existencia, ya que en esta época que estamos viviendo, y en especial esta pandemia, eso es lo que nos deja como lección. Valorar la vida y a quienes más amamos debe ser la opción. Valoren a sus padres y la educación que ellos han logrado dar, pues es la mejor herencia que los padres pueden dejar. Honrenles con su actuar. Enseñen en el futuro a sus hijos todo lo de valor que ellos a ustedes forjaron con su dolor. A sus padres les digo, dejen que sus hijos avancen y vuelen con sus propias salas, pero que ellos sepan siempre que ustedes estarán en el hogar, en el hogar, el lugar donde se puedan refugiar. Bendiciones y mucho éxito para todos, les desean quienes componemos la comunidad escolar. Gracias. El proyecto educativo promueve la educación integral de nuestros alumnos y alumnas, en este ámbito más allá de los conocimientos disciplinarios. La música, el deporte, la actividad científica, social, cívica, entre otras, le dan vida a este concepto para su crecimiento personal, afianzando valores y principios fundamentales en toda sociedad. Por tal motivo, es nuestra preocupación constante dar oportunidades para que desarrollen sus talentos e intereses a través de las actividades extraescolares. Los alumnos destacados durante los cuatro años de su permanencia en el establecimiento son En deporte Seleccionada nacional de alterofilia Yerica Deniz Antonella Ríos Manríquez Área artística Alumna Catalina Belén Peña Peña Por representarnos en nuestro baile nacional Área cívica Reconocemos al alumno Alexander Edgar Lara Marilero Por su destacada participación como tambor mayor en la banda escolar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rotary Club de Cañete ha establecido una distinción orientada a premiar a aquel alumno o alumna que durante el desarrollo de sus estudios haya destacado entre sus pares por su constancia, sacrificio, esfuerzo y dedicación para sacar adelante todas las tareas y metas, demostrando gran resiliencia ante los problemas y vulnerabilidad que forman parte de su realidad personal, familiar y cultural. Merecedor de este premio es la alumna Berta Inés Arriagada Escobar, del cuarto año B de la Especialidad de Gastronomía. El Consejo Gremial de Profesores del Establecimiento distingue anualmente al alumno o alumna integrada, al estudiante que durante su trayectoria educativa en el establecimiento ha desarrollado los principios del mismo. Cumple cabalmente su formación académica, profesional, valórica y cívica, por lo que ha demostrado sobresalientes actitudes en el ámbito de sus capacidades y sus valores de responsabilidad, respeto, participación en la comunidad y actitud de servicio. Este reconocimiento recae en la luna. Daphne Macarena Rijo Ramírez, del cuarto año A, Especialidad Contabilidad. La ilustre municipalidad de nuestra comuna anualmente reconoce al alumna o alumno que ha obtenido durante los cuatro años el mejor rendimiento escolar del establecimiento. Este reconocimiento lo recibe la alumna. Daphne Macarena Rijo Ramírez, del cuarto año A, de la Especialidad de Contabilidad. El Centro General de Padres y Apoderados entrega al alumno o alumna que obtenga el mejor montaje en la BDT 2020, un aporte en dinero que será entregado una vez conocidos los resultados. El momento de las despedidas se acerca. El momento de dejar de ser compañeros, compañeras, de emprender nuevos rumbos y bifurcar destinos. Pero antes de que esto suceda y en representación de la voz y el sentir de cada uno de ustedes, la alumna Paula Antipil Salgado, del cuarto año A, de Gastronomía, dirigirán unas palabras. Autoridades comunales, equipo directivo y de gestión, docente, asistente de la educación, padres y apoderados, y en este día especial, a quienes hoy ingresan de cuarto medio para abrirse camino a una nueva etapa de sus vidas. Mi nombre es Paula Antipil, y hoy me quiero dirigir especialmente a mis compañeras y compañeros, amigas y amigos que hoy ingresan. Me gustaría empezar agradeciendo a los que hicieron posible estar aquí y ser quien entregue estas palabras de despedida a nuestros queridos cuartos medios Generación 2020. Nunca imaginé ser yo quien tuviese esta bella tarea, y solo espero poder, a través de mi voz, representarlos a todos y cada uno de ustedes. Hoy han dejado una huella en este liceo. Hoy han superado una etapa más en sus vidas que muchos creían no ser capaces de lograr. Pero que con mucho esfuerzo, dedicación y apoyo de cada uno de los docentes que forman parte de este establecimiento, podemos decir que sí se pudo. Ahora, solo les queda ir con sus metas y atesorar cada una de las enseñanzas que les ha dejado nuestro liceo. Son muchos los recuerdos que no llevaremos de estos cuatro, ya veces cinco años de estudio. Como van a acordar a nuestros compañeros contables, la dedicación hacia su especialidad, pendientes de las tareas que debían calcular, siguiendo cada paso de su maestra estrella, a los estudiantes de gastronomía, quienes, con la ayuda de sus profesores, impregnaban los pasillos con olores que hacían dilatar a nuestra familia agustativa, y entraban con nuestra vista con aquellas beijas decoraciones que realizaban en sus platos. En otras párvulas, que con su habilidad para las manualidades, entusiasmo y mucho amor, cuidan y enseñan a nuestros pequeños. Por último, pero no menos importante, aquellos jóvenes de agropecuaria, que con sus herramientas y overol, día a día trabajan en la tierra, velando por nuestra naturaleza. Cada curso era diferente, pero similar. Recuerdo a aquellos compañeros revoltosos, los que en cada clase nos sacaban sonrisas con cada una de sus suponencias. Unos recreos de maquillaje, esas mañanas de frío donde la mayoría espera con ansias el recreo, para obtener un café, y esas típicas, pero deliciosas selladitas de la tía del kiosco. Los nervios, y esa sensación de olvido ante una disertación. Las convivencias con los profesores jefes, las corridas de clase que más de alguno realizó, las repetidas de almuerzo cuando el apetito era muy grande. Pero sobre todo, recuerdo todos los consejos de cada uno de los inspectores y profesores, que más de algunos le esperan de mucha utilidad en la etapa superior y en la vida laboral. Porque ya no seremos adolescentes, ahora formaremos parte del mundo desconocido, con obstáculos difíciles de superar, pero con las enseñanzas y valores entregados, seremos capaces de estar ahí adelante. Finalmente, para despedirme, me gustaría destacar una frase del gran pedagogo Pablo Freire. La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Espero que cada uno de ustedes atesore por siempre estos cuatro años. Cuatro años donde encontraban amigos, hermanos, consejeros, personas que creían en ustedes y que nunca te dieron la espalda cada vez que lo necesitaban. Mirarán hacia atrás y verán todo lo que tuvieron que pasar para llegar a la cima. El Liceo Bicentenario, técnico profesional, Alonso de la Silla y Zúñiga, y cada uno de los integrantes de esta comunidad nos sentimos orgullosos de ustedes, de nosotros. Mucho éxito, compañeros. A continuación, nuestro grupo vocal dirigido por el profesor Héctor Molina Díaz nos interpretará parte de su repertorio. Un soldado a casa regresó, un niño enfermo se sanó, y no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción, y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Un ateo consiguió creer, un hambriento hoy tiene de comer, hoy donaron a una iglesia una fortuna. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Porque la norma sea el amor, y no gobierna sea el amor, y no gobierna sea el amor, sino lo bueno y mejor del alma pura. Porque Dios nos proteja de un mal, un día podamos escamentar, que acabe tanta furia, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.